¡Listo amigos! ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rock Gold, al primer episodio del año. Estamos de fin porque llegamos al primer año de la página. Muchas gracias por sus buenos comentarios de amigos, de gente conocida que me dicen, oye, eres bueno para hacer entrevistas, ¿de dónde sacaste ese talento? Que no tengo ni idea, pero para eso yo lo quise festejar con la persona más especial que tengo en esta página, que la quiero y la adoro, de aquí a las tres galaxias. Igual de regreso. Cientos sesenta y cinco millones de besos, abrazos, me faltó el confeti. ¿Cómo estás, madrina Paola? Muy, muy bien, bien, qué gustazo vernos otras aquí, sanos y salvos, y súper bien, muchas gracias por la invitación, muchas, muchas gracias. Millones de besos de regreso. Llegamos al año, Paola. Así es. Ahora sí es el año porque. Y salites. El anterior live, era como el primer live que tuvimos, los dos, ahora sí es el live ya de la página oficial. Ya se me ofreció, Paola, esperemos de que, de que regrese. Pero bueno, quisí que, ya volviste, Paola. Ah, ya. Ya volviste, todo bien, todo bien. Todo bien, todo bien. Es que la emoción puede ser. Sí, sí, esta cosa todavía anda calentando los motores. Pero bueno, como, como, como te lo dije en el live pasado, ahora te, te lo vuelvo a agradecer, pues gracias por, por el apoyo, por, por apoyarme ahora sí, ya de lleno en la página. Ah, al contrario. Y ver que, que tienes un sitio especial, tú sabes que tú tienes un sitio especial aquí. Gracias, gracias. Y lo quise hacer, un día como hoy, un 6 de enero, empezamos el, el, el camino al, 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 en la página. ¿En serio? Muchas personas me han apoyado durante este camino, pues, Marían, que le mando 300 millones de besos, a las chicas de Fútbol Girls, que me han apoyado en los episodios a lo largo de la temporada. Sí, ya te veo, un montón de amigas futboleras que tienes. Que me impresioné, porque yo cuando empecé a mandar invitaciones, eh, tuve buena recepción, todos me dije, pues, a ver, ¿con cuántas hago unos lives? Yo creo que con unos dos, tres, dije, por ahí, no, todos me dijeron que sí. Pero bueno, que jalamos todas. Es todo, es todo. No, es que para hablar de fútbol, pues, sí, es que a todas nos gusta. Y andar así, pues, tienes buena vibra, todo, pues, aquí andamos. No, sí, muchas gracias a, a todos los lives que hemos hecho. Ha sido difícil, así, sí, me cansé, me cansé, necesitaba unas vacaciones, por eso ya cortamos la racha, la cortamos, pero, pero muchas gracias a todas las personas que han accedido con este servidor de hablar de fútbol americano, eso nos acaba la temporada, ya estamos en la etapa de Precisa, o estamos en la etapa mejor de la temporada, pero la etapa de Precisa, porque aquí hay menos juegos. Sí. Sí, donde ya no vamos, no tenemos que ver tantos juegos malos. Y ya vamos a verlo de lo mejorcito, pero también, bueno, habrá equipos que nos dolerá con todo el alma que no esté. Pero bueno, vamos a entrar. Esperemos. Mande. Esperemos que no sea el nuestro todavía, pues. Teniendo la esperanza de un milagro. Sí, exactamente, ahorita vamos a platicar de todos los tejes y manejas del final de la temporada, pero yo me acordé de ti cuando estaba en el cine el 15 de diciembre, porque yo sé que tú eras una fan de Marvel, y quería hablar de películas. ¿Viste Spider-Man? Claro que por supuesto y sí. Sí. ¿Quién les hizo la película? ¿Lloraste? No, 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 o sea, todo fue fantástico. Yo pienso que estaba yo comentando con mis hijos que de las películas de Marvel, yo pienso que sí le ganó. Mi favorita era la de Endgame, pero ahora creo que Spider-Man se llevó todo. Entonces, no, me encantó. Yo lloré dos veces en donde, pues, perdemos a la tía May, y pues al final, o sea, al final estuvo increíble, la verdad. Me encantó. Además, Doctor Strange, a mí es alguien que me encanta también, o sea, el personaje, el actor que lo hace, en toda la amistad, toda la amisticidad que lo envuelve, todo me encantó, todo me encantó de la película, todo, todo. Sí, la verdad sí me emocionó mucho la película, era una papa caliente porque ya había muchos rumores, mucha filtración, mucho hype. Y teníamos miedo de que nos saliera una traza. Y tú desesperado por platicar de la película. Maldita sea, dije yo, ojalá que salgan los tres, dije, y afortunadamente se salieran los tres. Sí. No, qué bonita película. Sí, porque el Spider-Verse se hizo realidad, ahora sí. Exacto. El plan maquiavélico de Marvel, que todo le sale a Marvel, o sea, trancasos, trancasos, así estuvo bueno. La verdad, sí. Buenísimo, buenísimo. Sí, ver a Tobey Maguire como quince años después de hacer, para mí es el mejor Spider-Man, Tobey Maguire, que cuando salió, yo lloro en el cine, dije, bueno, entra en el resto. Sí, además así todo ya grande, todo señor. Ah, sí. A veces sí, porque pues mis hijos crecieron con esas películas y mis hijos ya son los adultos. Imagínate, no, imagínate, ¿qué me queda a mí? O sea, imagínate. Ajá, pero bueno, todo muy bonita, muy, 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 muy bonita película, la verdad. Me encantó. No, sí, verlos con las personalidades diferentes, ¿no? Los Spider-Man. Y luego al final que ya pues empieza, le empieza pues la etapa de este nuevo Spider-Man chavito, todo así, que sus amigos ya lo van a olvidar y todo. Sí, estuvo medio mafufa la historia, estuvo medio, medio, medio extraña, pero. Pero está bien, porque solo así la puedes sacar de otra vez, ¿no? Y para darle todas sus películas a este muchacho, o sea. Pues a ver, ¿qué pasa? Además quedan muchos enemigos de Spider-Man. Ah, no, o sea, los seis siniestros, todavía falta, no, si se va a volver a poner buena la cosa. Sí. Pero Doctor Strange. Además es de los cómics más, más, más completos, más llenos, más, más lindos. Ah, no es un personaje emblemático definitivamente Spider-Man, sí. Sí, está muy lindo. Y lo que, lo que está, está Lee, nunca lo, no lo pudo ver, no lo alcanzó. Sí. A ver, Spider-Verse ya en persona en el cine, pues porque lo creó con. Ya sé. Varios escritores, pero él fue como el fundador, pues ahí el, el que creó la magia. Claro, es el mero mero. Es el mero mero, entonces, hubiera estado padre que ahí está Lee, hubiera, hubiera visto a, a los tres Spider-Mans. Es correcto. Qué padre. Pero bueno, que, a mí sí me gustó la película. Me encanta eso. Yo no soy mucho de, de emocionada, pero sí me emocionó una escena que sí liquidó cuando. Oye, yo tenía una vecinita en el cine al lado, toda, toda, toda la película moqueando. Y llorando y así de, ya, ¿no? O sea, tampoco. No, tampoco, no, no. Así como, ¡sáquenla! Sáquenla de así. No es pa' tanto. No, me dejo, sí. Yo me aguanté, yo me aguanté un rato, pero cuando vi la escena de, del Doctor Ock con Tobey Maguire, cuando se reencuentran, me mató, dije ya. Y el canijo donde, verde. No, eso más. Ese actor, híjole. Lo odias, o sea, lo odias. De hecho, de hecho, nada, leyendo una historia de que, de que, pues tú ves en la película que él rompe su máscara. Sí. Y decían que muchos, en muchas páginas de YouTube decían que eso fue lo mejor, porque le criticaban mucho que en Spiderman uno no salía con el rostro, salía con el, con el, con el traje, pues con la máscara. Pero así, la máscara salió el amigo loco, así. Está bien. Estaba loco. Sí. Y la, la cara así lo odiaba, así. No, ese hombre, de verdad, mis respetos. Es que todos los actores fueron así como, la verdad, ese gordito amigo de Spiderman también, me encanta. No, sí, pero después se va a volver malo, vas a ver, se va a pelear. Ah, sí, claro. Con, con Tom Holland. Tiene que ser. Ay, no, ya, ya, ya estamos listos para lo que sigue. A ver, ¿qué pasa con Kang el Conquistador? Ahora sí, ya con Doctor Strange y el, ahora sí el multiverso de la alba, se ve buena. Esa va a estar buenísima. La Wanda, la Wanda está, está maniaca, va a estar buena. Sí, sí, me encanta la Wanda y me encanta Doctor Strange, pero bueno. Fíjate, me puse a ver Doctor Strange, la película, y me, y me reía porque Doctor Strange. La 1 o la 2. Mande. ¿Cuál? La única que ha sacado la, Doctor Strange, la película, ¿cómo se llama? Ya no me acuerdo. ¿Qué no van dos de Doctor Strange? No, una. Esta va a ser la segunda. De Doctor Strange. Ah, sí, sí, sí. Ah, porque Doctor Strange ha salido en como en 5 mil, o sea. Ajá, sí, 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 sí. Sí, de esta de Marvel, de estas de Marvel. Y aprendiendo las artes místicas y todo el rol que se mata. Eso es lo que me encanta. Esa película, o sea. Para que luego el net, de la nada, haga un portal con él. Eso. Es lo que le está diciendo un amigo, el otro día. O sea, ¿de qué sirve? Si el otro ya la va a... Ah, déjalo. ¿De qué sirve que el doctor haya aprendido las artes místicas? No, deja tú, o sea, de sobrevivir a un gran accidente y todo ese proceso. Y el otro ya, así, llegó y... De la nada, se trajo a los dos. Dije, pues, bueno. Yo te sé. Pero bueno, es una muy buena película que nos ayudó mucho y a ver qué viene con lo demás, con Doctor Strange y con Marvel. Y me acordé de ti porque eres una ferviente fan de las películas de Marvel. Entonces, vamos a ver qué para el futuro con las películas. Bastante bueno. Pero bueno, vamos a entrar de lleno al final de la temporada de la NFL. Llegamos a la semana dieciocho. Es correcto. Se acabó la temporada, maldita sea. Vamos a entrar en la etapa, pues, más crucial de la temporada. Valga la redundancia. Para algunos equipos estaremos. En playoff, que todavía hay boleta. Hay tres boletos todavía por disputarse. Todavía el acomodo de los equipos. Pero bueno, vamos a hablar de los Steelers. ¿Cómo viste el partido de despedida de Big Ben? Bueno, no sabes. Hermoso. Todavía no ha dicho que se ha retirado. Pues él ya, o sea, realmente sí. O sea, a menos que lleguemos a playoff. O sea, realmente él sabe que es su último año. Ya es su último año. Él sí dijo que en temporada regular era su último juego. Entonces, este, a menos que quedáramos en playoff, pues, ya. Ya, este, ya jugaría. Pero me pareció más que perfecto el juego. O sea, no pudo haber una manera más bonita de que, de decirle adiós al Big. En su tierra. En su estadio, con su gente. O sea, la defensiva hizo su papel, pero bien. O sea, Kiji Watt rompiendo récords casi. Sí, estuvo a un, a una, este, a una, a un sac y medio de romper el récord de todos los tiempos. O sea, yo en el otro juego de seguro lo rompe, pero bueno. Kiji Watt luciéndose el pobrecito Coreba. O sea, nueve veces lo agarraron, se lo trajeron como trapo de cocina, que son los más fregados normalmente, o de baño, donde quieran. Entonces, se lo trajeron, pero en friega. Entonces, esa parte de la defensiva, bueno, ¿qué te puedo decir? Y bueno, obviamente Big Ben, pues, inspirado, echándole todos los kilos, como siempre realmente. O sea, independientemente de los malos, malos juegos que ha tenido o no en las últimas temporadas. Él es un jugador que juega con todo, con el corazón, con lesiones, con todo. O sea, y ahí está. Obviamente, obviamente su último juego, pues, tenía que ser, ¿no? O sea, se vio que le metió toda la galleta posible, todo el, todo, yo no sé qué le inyectaron a todas sus fracturas y todo, pero le echó todas las ganas y estuvo muy emotivo. O sea, yo les comentaba ayer en el Jeans, o sea, que muchas de las jugadas, o sea, obviamente seguido se abrazan, se felicitan. Bueno, obviamente es un deporte en el que hay mucho contacto emocional también para animarse entre los jugadores y todo. Más un capitán, un coreback, y a sus jugadores. Pero esta vez así yo veía cada brazo de los jugadores como de, oh, yo quería llorar. Y bueno, pues, el juego en sí, excelente. Siempre Steelers llevando como que la batuta en el juego. Y no pudo haber sido mejor. Todavía cuando, cuando se queda con el balón, los brazos se quedan con el balón y todavía hacen la intercepción, le dan su último momento al Big Ben para regresar y poner la rodilla otra vez en el, oh, en el espalda. Esa parte es donde ya casi, yo creo que ya quien no lloró. Por qué, eso fue ya, él incluso ya con lágrimas así, ya todo, oh, regresa, se pone a través de su casco, me va a poner la rodilla y todos lo abrazan. Ay, no, todo, o sea, no pudo ser más perfecto el juego. Sí, la verdad fue un partido muy emotivo, yo pienso que es la palabra correcta, ¿no? Fue un partido muy emotivo, que no podían perder los Steelers. Yo le decía, en los picks, póngale que van a ir a Pittsburgh, estás loco, me decían, ponle Pittsburgh, maldita sea. No lo vamos a perder. Quizás nosotros sí lo perdamos, pero este no lo vamos a perder. Yo sí quería, mira, yo estaba, ya estoy diciendo lo que sea, yo nada más quería ver a Big Ben ahí en la cancha, dije, bueno, si perdemos, estoy lista, nada va a ser peor que perderlo a él, ¿no? Entonces, afortunadamente, el juego fue súper perfecto, o sea, todos echándole todas las ganas, rompiendo récords también. Nayi Harris, increíble, o sea, qué muchachón, la verdad. Y hizo 1,172 yardas, o sea, no, 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 o sea, ese muchachito, ojalá se quede para siempre en los Steelers. No, pues tanta suerte tenemos, porque talento teníamos, y no ve a Antonio Brown, que ya se le fueron las cabras al amigo. ¿Qué tal el berrinchazo que hizo otra vez? No, ya, al amigo ya se le fueron las cabras, ya. No, 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 o sea, yo, yo prefiero recordarlo como el jugador Azazazo, que fue para mí, o sea, tantos juegos tan emotivos, tantos momentos de verdad, junto con el Big Ben, también esa parte en la que ellos dos, la verdad, es que hicieron una mancuerna increíble. Ha tenido buenos momentos, obviamente, con Brady, increíble, pues simplemente un pase en el Super Bowl, y lo ganó, lo ganaron, pues. O sea, pero esa mancuerna que hizo por mucho tiempo con el Big Ben también fue increíble, o sea. Prefiero quedarme con eso, ya estas cosas se están haciendo, híjole, ya. Es que tiene una suerte los Steelers que de talento han tenido, pero se lo vuelven locos, y de pronto quieren lana y los Rooney, pues no es de gastar mucho. Con TJ Watt fue un ejemplo, pues, que rompió la regla porque, pues no es de dar grandes contratos. Pues es que sí, sí sueltan la lana, ¿cuántos años le soltaron lana a Big Ben? O sea, no es de que no suelten la lana, ¿saben con quién? Sí, exactamente. Exacto, o sea, es porque realmente son una administración que sabe con quién, y le atinan, o sea, por algo, son franquicias ganadoras de toda la lana. O sea, hay que tener la lana, pero hay que saber gastarla. Exacto. No es gastarla a los brusos. Yo ni tengo y gasto, es lo peor, o sea, debería de aprenderles algo a los Rooney. Esa es la clave, pues, o sea, imagínate, no, pues, sí, porque ahora con la tendencia en la NFL que dan contratos grandes y los Steelers como que se han mantenido como en un bajo perfil, pues bueno, si se va a Rottlis Berger, qué corebacks, qué cualidad tiene que tener el coreback para tener a los Steelers en un futuro, en una manera competitiva. O sea, yo no digo que ganar Super Bowl, que sería lo ideal, pero, pero que estén ahí, pues, en la competencia, pues, qué tiene, para ti, qué tiene que tener el core, qué cualidad tiene que tener el coreback para, para llegar a eso, porque los backups que tenemos como que no dan el ancho, pero yo siento que porque no les han dado la confianza, no les han dado las llaves del carro, siento yo, pues. Porque se dice que Mason Rudolph, pues, es bueno, pero exacto, pero siento yo como que. Pero la cosa es que, ajá, no es tanto que no le den la chance, no, 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 se la han dado, en muchas temporadas se la han dado, no la, no ha sabido qué hacer con eso, no tiene con qué hacer nada, entonces, no, no tiene, es que la chance la ha tenido. ¿qué pasó con Ben? o sea, después de casi un montón de años de Steelers de estar batallando precisamente de que no teníamos un buen coreback llega Ben de novato en el 2004 y Maddox se lesiona en el tercer cuarto y ganan 15 o sea, tienen una racha ganadora de 15 juegos en su primer año de Big Ben, claro, dos juegos, uno ya lo había jugado Maddox, en el siguiente entra en el tercer cuarto, pero los los demás juegos, los 13 los ganó en su primer año o sea, te dan una oportunidad y la tomas y es lo que hizo Big Ben, o sea este Rudolph ha tenido un montón de temporadas, un montón de oportunidades por las versiones de Big Ben por lo que tú quieras, ha estado y no ha dado daño entonces tiene que tener un tipo como de liderazgo, ¿no? así como tiene que tener liderazgo tiene que tener el próximo coreback así como tipo Big Ben si quieres, no tan buena onda es que yo no quiero yo no quiero estar en 10 años de reconstrucción, Pau, o sea es que soy la cosa como la novia como mi tercera novia pero es que es un es un todos los equipos todos los equipos echan un volado en eso o sea todos, todos o sea calculas ves como vienen a lo mejor de de otras franquicias ves como vienen de de colegiales y todo pero es un volado o sea no sabes qué va a pasar simplemente ve o sea este muchacho Cam Newton su su primera temporada invicto 16 juegos 16 invicto o sea dices wow o sea ¿cómo? y después o sea ve cómo ha terminado o sea un equipo otro vuelve a Panteras y su primer juego lo gana y yo lo dije pues disfrútenlo porque a este niño se le sube tanto que va a ser su única racha buena y lo fue o sea sí segundas partes nunca son buenas deja tú o sea el tipo está quien nomás no o sea ¿qué hizo en Patriots? y ahí tenía la oportunidad grande fíjate y ha tenido lo que te digo no es cuestión de oportunidades o sea cuando ya las han tenido me explico como Rudolf como él o sea las han tenido y no sé qué pasa es que siento yo que es como un cúmulo es un volado la verdad es que ni siquiera quiero pensar qué va a pasar es como un cúmulo de factores porque te tienes que ganar a los jugadores tienes que ganarte el respeto de de todos no es de los jugadores porque son con los que convives a diario y más en un deporte tan demandante como el fútbol americano no sé qué le pasa a internet perdón no no te preocupes estaba comentando de que el coreback tiene que tener como un cierto tiene que salir a llegar al jugador porque tú convives con el diario y se vio con Big Ben el lunes muchos jugadores le mostraban no solo el respeto como un cariño pues no y en muchas en todas las temporadas si tú te fijas Big Ben es como que no está y vámonos para abajo o sea necesitan liderazgo necesitan ser derropados o sea por su por su coreback o sea si te fijas Brady o sea Brady se preocupó muchísimo por sus jugadores muchísimo él es muy sí él es la estrellita y lo sabe pero aún así o sea simplemente por el dinero y todo o sea cuántos años Brady ha tenido muy por abajo de lo que debería ganar su sueldo o sea ¿por qué? porque prefiere que la franquicia tenga para tener sus buenos jugadores al lado o sea que también ganen bien o sea sí porque imagínate Tampa Bay ahorita es bueno por Brady preocúpese cuando se vaya Brady ahí van a llegar a su realidad ahí van a llegar como le pasó la temporada pasada a Patriot exactamente pero ya ya están agarrando calor los Patriotas eh aguas es buenazo o sea ¿quién? es un buenazo para escoger jugadores para hacer su equipo entonces no pues sí es un sí es un él no va a tener temporadas perdedoras es otra cosa este juego en los Steelers también Tomlin y Ben se van con una temporada temporada ganadora también o sea tienen un montón de temporadas ganadoras o sea no cualquiera yo no sé qué nos espera todas las temporadas han sido ganadoras no han tenido temporadas perdedoras exacto a lo mucho han llegado al 8-8 yo pienso que esta temporada vamos a llegar al 9 o al 8-8-1 recuerda que empatamos empatamos sí nomás andaba checando estadísticas ayer ¿cuántos empates tuvo Big Ben en su carrera? no no lo tengo ese dato dos dos no sabía dos entonces el de el de el de Detroit y otro más hace como 5 años ahí hice mi tarea hice mi tarea dije porque porque eso de lo de las 18 temporadas pues es algo pues muy complicado porque tú sabes que el fútbol americano es un deporte muy demandante que si te pegan casi casi que te me matan tiene como 14 fracturas entonces exactamente y cachas o sea bueno dos veces campeón de Super Bowl tres veces campeón de la AFC ocho veces divisional él es el número quinto en victorias en la historia o sea el quinto sexto en victorias en playoffs él ha sido seis veces pro bowler quinto en la historia en yardas por pase este octavo en la historia en pases de touchdown tercero en la historia en regreso para ganar el cuarto cuarto también eso o sea no tiene un montón de estadísticas ganadoras él es uno de seis corebacks que ha derrotado a los otros 31 equipos yo te amo Vigüene yo te amo el más joven en ganar un Super Bowl un Super Bowl el primero en llamar Rocky Rocky del año precisamente por esa temporada ganadora que te dije no o sea tiene muchas también muchas estadísticas tristes pero son la mayoría son han sido de dieciocho años de ganador sí la verdad yo me acuerdo del pase cuando le ganaron a Arizona en ese entonces no le iba mucho a los estilos me llamaba la atención pero ese pase así en la puntita y era el momento si no Arizona iba a ser campeón es correcto y como hay momentos y ganado nuestro sexto Super Bowl éramos la franquicia que primero llegó a tener seis Super Bowl ganados y por muchos años nadie nos alcanzaba en los setentas éramos amos y señores del fútbol americano entonces en los ochentas es correcto llegamos a tres Super Bowls ganamos dos perdimos uno contra tu novio por cierto maldita sea lo deberías odiar pero yo sé que no lo odias todo el mundo lo odia por eso pero yo lo adoro exactamente exactamente ¿cómo has visto a tu novio Rogers? ¿qué te puedo decir? no manches yo recuerdo el primer juego que quedaron cero de esta temporada todo el mundo le echó o sea de por sí por el teatro que ya se había aventado que si vuelvo no vuelvo que no quiero estar en mi equipo que ya no me gustó es cierto es una chillona es una señorita viva lo que quieras pero ve o sea él va a ser el MVP o sea otra vez por tercer año consecutivo ahora sí va a correr ahora sí va a correr lo que pasa es que luego se duerme ya en los playoffs se le duerme un poquito en la divisional pero se le ha dormido pero realmente se ha ganado los últimos dos MVP o sea es que ve lo que él hace o sea él puede ganar el juego o sea él puede cambiar un récord ganador en 34 segundos o sea yo lo odio pero yo lo amo de verdad aunque sea aunque sea haga sus teatritos de que ya me voy ya no quiero o sea yo me siento como yo me siento como una amiga tuya diciéndole cómo te gusta el chico rudo no él no te conviene él no te conviene él no te conviene maldita sea entonces y tú estás estás enamorada de él ya ahí me quedaré no no es que sí a mí Rodgers desde hace muchos muchos años que empezó y siempre ha sido un jugadorazo ah no sí sí o sea su calidad está fuera de discusión pero y luego esa sanducita que derretí ya no le va a dar frío yo espero pues ha corrido o sea se ha aventado pero que corre en el momento bravo o sea ya sé a mí qué me sirve que corre contra Minnesota oye la temporada pasada la temporada pasada no podías creer cómo perdieron o sea cómo quedaron fuera de play le ganó Brady y pienso que si se vuelvan a enfrentar le va a volver a ganar pues quién sabe es que sabes qué no puedes creer cómo perdieron ese juego o sea como que al último no que no hubiera corrido por más puntos o sea ay bueno en fin ya pasó esperemos que esta vez sea tú crees que tú crees que los Green Bay queden en Super Bowl no sé es que es que la conferencia nacional está muy brava muy brava la verdad sí sí los vaqueros que no les creo pero ahí están los vaqueros híjole es que de repente te quieren convencer y luego hacen cosas como las del domingo ¿no? pero es que no es constante ¿no? o sea algo algo le pasa algo no está acostumbrado yo pienso a un nivel de presión brava o sea como que está en el segundo escalafón de la elite o sea la elite es Rogers es Brady que ya saben bueno esos hombres tienen un temple o sea y eso es lo que voy por ejemplo Rogers tantas broncas que ha tenido con los directivos de Green Bay pero los jugadores porque ha tenido sus broncas con el coach fuerte con la Ford ya ha tenido broncas de Rogers y veo que los jugadores confían en él y se van a morir por él sí es a lo que voy pues o sea se le nota como está jugando Green Bay está jugando muy conectado el equipo sí es que al final al final de cuentas gana los partidos o sea es correcto es correcto pues a ver qué qué pasa en la semana 17 a ver cómo quedan acomodados los los emparejamientos que a mí siempre que llega la jornada 17 me entra con una etapa así como bueno nunca habíamos tenido jornada 17 ah jornada 18 no ya estoy mal ya estoy mal ya pega pa 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 18 semana 18 exactamente tenemos 17 jornadas a ver quién nos toca andar viendo el calendario la próxima temporada sé que falta mucho nos va a tocar jugar en la división de Tampa Bay en la conferencia nacional nos va a tocar en la conferencia americana con la división de Buffalo Nueva Inglaterra la este y en el juego extra nos va a tocar contra un equipo de la conferencia de la división de Dallas que Dallas no nos va a tocar o sea nos va a tocar o Filadelfia o nos va a tocar Washington entonces pues a ver cómo queda el calendario el calendario de la próxima temporada que falta mucho ya sé que pero bueno hay que ver y cómo es el partido de la última semana contra Baltimore que si lo ganamos o no yo espero que sigan con este como con este empuje de la despedida de Ben y le echen las mismas ganas que le echaron este lunes la verdad es que tenemos con qué es la cosa que hay con qué y a veces la mar también no está tan tan del todo completo entonces va a jugar la mar este domingo no sabes no se sabe ahorita está como cuestionable pero tiene que jugar porque si no se les acaba la temporada que no estuvo mal el muchacho que entró tampoco pero pero bueno a ver esa es buena pregunta para ti cuál ha sido el equipo que más te ha sorprendido que me ha sorprendido decepcionado decepcionado no esto yo les veía futuro pero a ratos me decepcionan los copos porque a ratos me emocionan mucho y luego dices ay sí como que sí no pero de decepcionarme creo que nadie a mí me encanta el NFL no 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 con qué cara yo voy a decir fíjate pero en términos generales la temporada de los Steelers aunque no le atiné a mi pronóstico porque mi pronóstico fue 12-5 cuál fue el tuyo me acuerdo igual no 14 yo dije 14 14 estuvimos en juegos muy cerrados como el que me empezó más fue el juego es que hubo juegos que no se debieron de haber perdido o sea exactamente el juego contra los Chargers que lo teníamos ahí que en la última y si te fijas muchos equipos han tenido muy buenos momentos o sea esta temporada muchos equipos han tenido muy buenos momentos o sea si tú quieres Washington o sea a pesar de que también este nuevo coreback y todo lo que quieras o sea ha tenido sus buenos momentos Minnesota ha tenido sus buenos momentos Águilas ha tenido buenos momentos o sea está muy muy o muy reñida yo no sé cómo decirlo o sea si han si han si más bien me han sorprendido muchos equipos de decir órale a ratos San Francisco a ratos este Cowboys o sea hasta más Miami o sea no te esperes no pero Miami le dieron su buena rastrada la semana pasada le dijeron cálmate ah no sí pero pero también ha tenido estos buenos momentos o sea en sí todos todos los los equipos han estado en algún momentito si tú quieres chiquito los Rams los Raiders también o sea al principio si quieres la temporada pero pero también tuvieron momentos de decir órale a ver no sí definitivamente hay muchos equipos que a mí me sorprendieron mucho si a mí me dijo el equipo más te sorprendió fue Cincinnati la verdad yo no pensé que iban a jugar así y están agarrando calor le ganaron a Casa City aguas Rams que tal o sea también ha tenido momentos muy muy buenos o sea la verdad que ha sido una temporada muy entretenida muy rompe rompequiniela definitivamente rompequiniela ah no definitivamente yo he perdido mucho dinero mucho dinero porque de plano es el multiverso que hiciste Doctor Strange que hiciste maldita sea o sea está bien para para que para que haya calor pues para que no sea los mismos para que al final llegue Bray otra vez al Super Bowl maldita sea no sí cuando ya te sabes todo ay ya ahorita van a perder como siempre los Cowboys ahorita ay ve que me los Cowboys yo los Cowboys yo los veo algo tienen a ver tú los ves con Morbo no finjas exacto yo los veo por Morbo pero pienso que un equipo para ser grande tiene que tener mística tiene que tener mística siento que los Cowboys la tienen porque todo el mundo está pendiente de ellos sí siempre están o sea algo tienen es como la muchacha la chica que te gusta pero no quieres que te guste pero te gusta me explico o sea y me dices no pero algo tiene es que algo tiene y luego te dan detallitos bonitos y luego ya siempre no si dices no porque y caes o sea y los exactamente o sea todo mal entonces pues a ver que pasa te voy a hacer una pregunta que ahorita vi en una página de Facebook en la página de la NFL quedan tres boletos a playoff ¿perdón? ¿tú crees que van a tres boletos a playoff? o sea ahorita pasan 14 ya pasaron 11 ya pasaron ¿quién ya pasó? ya pasó en la nacional pues Green Bay Dallas Tampa Bay ¿quién me falta? ah los Rams los Rams Arizona y está Arizona también que Arizona ya pasó playoff ajá y el y el americano pues está ahí se van a dar con todo está Buffalo está Inglaterra está Kansas City está Cincinnati que para mí es el equipo que más me ha sorprendido esta temporada aunque hayan aunque aunque se había dicho que 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 venía el equipo armadito bien pero como que dieron el golpe en esta temporada después de las dos arrastradas que nos pusieron ya sé entonces pues yo pienso a ver ¿quién tú crees que puede pasar? Indianapolis los Chargers los Raiders Baltimore Pittsburgh San Francisco o Nuevo Orleans tres boletos tres boletos yo quisiera que fuera Pittsburgh obviamente no podría ser Cincinnati Chargers y ¿quién podría ser? no yo tengo dos boletos ya los demás que se den en la torre ya que se dan bolas ajá pero bueno va a estar buena la semana la semana 18 porque hay mucho morro del juego de Chargers contra los Raiders que se empatan es que también San Francisco también San Francisco no estaría nada mal pero San Francisco ha estado como es que no brilla te digo brilla y se apaga brilla y se apaga la verdad todo mundo se fue que agaraba por lo que está muy guapo que debería ser actor de películas pero maldita sea no está más guapo el otro muchacho ¿quién? el su su receptor no no ni idea no ay que bárbaro no 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 pero si Garopolo es bonito verlo si todo el mundo está enamorado de él no sé que le ven pero bueno no pues nomás que está bien guapo atlético millonario o sea que le pueden ver ¿yo qué te puedo decir? a ver entonces para cerrar el live ¿qué qué jugadores de los Steelers te han gustado esta temporada? Nayi Harris obviamente mis respetos o sea qué muchacho qué 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 bueno vato este principalmente él es el que podría obviamente T.G. Watt o sea su madre o sea sin que pero se me lesiona se me lesiona mucho el amigo va a aparecer el hermano o sea pero aún así está rompiendo récords o sea aún con juegos perdidos aún con juegos no jugados o sea el tipo es híjole increíble a ver si sí me hace enojar porque dice Sash por favor ya salgo ha habido juegos en los que los quieres matar pero realmente es es o sea es increíble T.G. Watt o sea es increíble sí la verdad ha sido una gran temporada de los dos de Nayi Harris latinamos en el draft latinamos entonces porque se dice mucho que vienen años oscuros para el equipo y yo siento que no es así se siento que nos faltan piezas pero no es como con una reconstrucción no somos los Jaguars maldita sea ya sé me explico siento yo que nos faltan piecitas para arreglar tú mantendrás a Tomlin en el equipo porque veo mucho río en internet que ya el amigo pues él tiene firmado dos años este y el otro entonces todavía el año que entra sí porque también queremos resultados porque no queremos estar 15 pero es que mira vamos a tener años negros en el futuro es que de por sí con Tomlin hay muchos o sea de playoffs no pasamos o sea entonces y tenemos jerarquía siempre tenemos que estar peleando llegar hasta el final o sea pero pero de qué pero está firmado todavía la que entra y creo que tres porque a ver qué correo va a poner porque creo que firmó tres años o dos o sea todavía la que entra lo tenemos eso es un hecho es correcto es correcto a mí no me cae mal a mí no a mí no pero sí tampoco es es de los corebacks que sean perdedores o sea digo corebacks de los entrenadores que sean que sean este perdedores o sea no tiene rachas ganadoras toda su carrera no pasamos de playoffs eso es lamentable en muchos de todos los años que lleva la mayoría te voy a hacer la pregunta más ruda del programa Paola a ver vamos a pasar a playoffs o no yo lo veo muy difícil o sea necesitarían pasar muchos números de muchos equipos y yo lo veo muy difícil yo creo que hasta Big Big lo sabe por eso es que se despide ¿no? ok si no pasamos a playoffs con qué sabor de boca te deja el equipo esta temporada deja con un buen sabor de bocas el futuro yo siempre voy a estar feliz con los feliz con los Steelers los quieres matar yo yo no o sea son 31 equipos solo uno va a estar ganador o sea eso se entiende entonces este por lo menos sé que de esos 31 equipos nunca hemos estado en la lona entonces ganando perdiendo yo soy Steelers o sea mi sabor de boca siempre va a ser bien porque porque hay cosas buenas porque por ejemplo ok no quedamos en playoffs pero qué tal las buenas jugadas los buenos momentos que nos dio TGWAT qué tal los buenos momentos en esos pequeños juegos que también el primer juego de Big Ben el último juego de Big Ben o sea claro que hay muchas cosas muy rescatables del equipo ver a este niño ver este Harris que nos da una esperancita por ahí y otros más de la ofensiva también entonces yo pienso que a mí siempre me van a o sea a mí siempre me va a gustar la NFL yo siempre voy a disfrutar todo voy a hacer coraje sí voy a llorar a veces sí pero yo lo disfruto o sea a mí ya por favor que empiece otra vez otra temporada para mí lo triste son los seis meses sin fútbol eso es lo triste de la vida qué vamos a hacer en esta etapa en esta opción no me dejes solo Pablo no me dejes solo son muchos meses hablaremos de rock de películas de rock de películas de Doctor Strange pero eso es lo triste cuando no hay fútbol exactamente si es la cuando hay a disfrutarlo ganen o pierdan hacer corajes pero pero bueno hay que disfrutar lo que queda de la temporada vamos a ver si los Steelers se alinean los planetas y el multiverso acecha y pasamos a playoff ojalá estaría muy loco ojalá todo puede ser pero esa es la cosa todo puede suceder Any Giving Sunday Any Giving Sunday literalmente entonces esperemos ganarle a Baltimore eso sí esperemos irnos irnos bien de la temporada y a ver qué pasa si se dan las las combinaciones para para tener una semana más pues a ver qué onda exacto pero bueno con este tema pues cerramos este live el primer live del año el live de aniversario confetti confetti muchas gracias por aceptar esta invitación por estar conmigo durante todo este año que has estado en las sombras ahí viendo todos los lives que he hecho y te quisiera agradecer por por apoyarme espero que no me dejes solo que en este camino me me acompañes aquí estamos aquí estamos algo que quieras comentar para cerrar nada nada pues muy feliz año felicidades que también sigas teniendo mucho cotorreo con con todas invitados invitadas que que sigas pues creciendo en esto que te gusta tanto y y que nos sigas invitando no muchas gracias a ti esperamos tener más lives en el futuro tú sabes tú sabes que tú eres prioridad gracias tú eres prioridad la próxima semana tenemos un live ya empezando los playoff ya luego le vamos a decir con quién le vamos a tener es una persona muy muy especial ya hablamos con con la persona se lo vamos a mantener de sorpresa para que haya misterio haya misterio vamos a tener una muy buena charla esperemos que sí vamos a anunciarlo durante la próxima semana y en 15 viene un programa muy especial porque yo quiero hablar de los Steelers como cuando vas a un bar y empiezas a a tomarte tequila y estás medio deprimido así quieres platicar con alguien yo quiero platicar con gente que le vaya a los Steelers entonces yo sí le he dicho el programa del multiverso próximamente lo vamos a anunciar y vamos a anunciar quién va a estar en el programa y va a estar bueno va a estar buena la plática y vamos a desahogarnos vamos a soltar a llorar a ver amor nos vamos a amar entre todos vamos a soltar odio de todo entonces se vienen cosas buenas para la página empezando este nuevo año esperemos tener buen contenido y que la gente nos apoye y pues a darle que no quede más es correcto pues nada te mando 365 millones de besos y abrazos Paola pórtense bien coman frutas y verduras igualmente besos gracias gracias por la invitación gracias gracias